Ruido, calor y hasta lluvia son el común denominador que enfrentan los pacientes ingresados al Hospital Universitario del Valle debido al reforzamiento estructural al que se está sometiendo el primer y segundo piso del lugar. El problema es que carecemos de muchos consumos, de muchas cosas. Es una UCI que funciona con lo que tiene, pero no funciona con lo que debería funcionar. Faltan equipos, no hay camas. Esas obras llevan más o menos cuatro o cinco meses, pero desde mucho antes estos daños vienen sucediendo. Nos oponemos al desorden administrativo que hay en planeación para ejecutar las obras. ¿Qué exigimos nosotros? Que se acabe una obra para que se puedan trasladar los pacientes, pero no que tumben y tumben y tumben porque los que están sufriendo son los pacientes. Por otro lado, Jairo Guerrero, director médico del HV, manifestó en una entrevista telefónica con el país que las obras dan cumplimiento a la ley 400 de 1997, en la que se obliga a todas las edificaciones públicas a hacer reforzamiento estructural. De un momento a otro empezó a llover y esto aquí eran los chorros, se inundó todo, no se puede correr los pacientes, secarlos, organizarlos, y después empezar a recoger el agua con baldes, con tramitadores, y hace mucho calor también. No, es terrible, produce mucho dolor de cabeza, tanto nosotros que somos los acompañantes como a ellos, viven estresados, con esos ruidos, mucho polvo, mucha vacío.